Bueno, ponemos los números de oxidación, vemos quién se oxida, y te he dicho que se pone agua donde hay más oxígeno. Primero ajustar el número, dos cromos, dos cromos. Aquí hay los oxígenos, pues en el lado donde hay más oxígeno no hay más oxígeno, no hay más oxígeno, no hay más oxígeno, no hay más oxígeno, donde hay más pongo agua. Y ahora, para ajustar los hidrógenos, en vez de usar H+, uso OH-, 16 OH-. Pero que si fuera H igualmente, ¿no? Sí, sí, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo pongo en el otro lado? Porque al meter H+, meto también oxígeno. Entonces, para ajustar, para que los oxígenos vayan ajustados, tengo que meter aquí hay H+, y aquí hay H+, 16, 16 oxígeno. Porque como yo sé que voy a meter H+, digo que lo meto en el otro lado, pobreza, no hay más oxígeno. Y aquí tendría que poner, según lo que dice, los mismos oxígenos, algo. Y aquí hay H+, y aquí hay H+, porque tengo que poner H+, y H+, seguro que ya acabo de decir, ¿eh? Que puede, hay otra manera, pero como estamos en mi casa, yo lo hago como él me da la gana. Listo. Tienes que poner las cargas, aquí en los quebrantos de Novia. 2 por 3, 6. Menos 10, menos 16, perdón. 6 menos 16, menos 10. Y aquí hay 2 por 2, menos 4. De menos 10 a menos 4, ha tenido que sumar 6, ¿no? Y aquí tiene carga menos uno. Y aquí tiene carga menos diez, al menos que suma seis. ¡Anda que bien! Si no tengo que multiplicar por ningún número, entonces cuéntalo. ¿Qué entonces me queda? Dos cromos. Más. Te leo tres menos. A ver, voy a poner las bordas, con perdón. Y ahora, ¿dónde hay más agua? A la derecha, ¿no? Oso menos tres, cinco. Cinco aguas que están aquí. ¿Y? ¿O hace menos que I más? Pero esto ya es sumar el proceso, ¿no? ¿Cómo? Esto ya es sumar el proceso. Sumarlo, esto no. Sí, no, bueno, hay que multiplicar, pero vamos a dar los mismos electrones, no. ¡Está bien! Y ya subo los números aquí. Vamos abajo. Dos cromos. ¿Cuántos cromos hay aquí? Nada. Salí como uno. Pues ahí vamos aquí. CLEO3, aquí hay uno. Uno. CLEO4, aquí hay dos cromos. Tengo que poner un dos. CLEO3, aquí hay dos. Seguirle hay uno. Uno. Cinco aguas. Cinco. Y ahora... ¿Ya la hemos liado pardo? ¿Por qué? El potasio no está ajustado, aquí hay uno y aquí hay diez Hay once, ¿qué hago? Ajustarlo Aquí hay cuatro cinco y ponemos un tres y abrigamos Aquí hay uno y diez Ya pero en otro lado O mejor, vamos a gustarlo por aquí Mira, ¿cuántos hay tres o cuatro hay aquí? Hay tres Tiene que haber tres en tres o cuatro ¿Vale? A mí tampoco Odio profundamente esto Pero hay que ajustar al final A boleo Hay que ajustar ojo Digo, ¿para qué me conjones? Me enseñe un método que hay que ajustar ojo Cuando yo me cero el coeficiente Lo hago y me sale No Pero hay que ajustar ojo